Música Te he lavado en este rincón Como te clavaste en mi corazón Estos tratos, soy como yo Son por la tristeza y son mi dolor Y si te no sé por qué Si sé que me querías, si sé que me adorabas Pues en casa empieza a regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te escucho, fuente, fuente Te voy a esperar, te voy a esperar Eso, fuente Que no te sé olvidar Y me siento como un par Te voy a esperar, te voy a esperar Y hasta el poco llorar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Si sé que me adorabas Y hasta me pongo a llorar Me dejaste abrazado de un poste Esperándote nunca llegaste Me dijiste Me dijiste que ahí te esperara Te voy a esperar, te voy a esperar Me dejaste Y yo me tarde, me fui de la esquina Y a tomar, me metió una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arribó un compañero Que es más triste Me dejó sus penas Él también se quedó en la esquina Y en la ciudad Tampoco soy ella Ojalá 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 Hacemos en tu nombre, ni el ciudadano ni la casa en que vive, un cigarro me impide que el hombre, para dinero otra copa no sirve, ya no sigas me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. ¡Eso! ¡Eso!